Hola, bienvenidos a este tutorial de Triangular. Mi nombre es Lucas Bertera y vamos a ver el manejo básico del panel de comando de las calderas Main y Fortec. Bien, en primera instancia tenemos la tecla principal, que presionándola una vez, colocamos a la caldera en función de sanitario, si la presionamos por segunda vez, la caldera trabaja en calefacción y agua caliente sanitaria. En un tercer momento, la caldera queda funcionando solo en calefacción y si presionamos nuevamente, el equipo se apaga. Encendiendo la caldera en el sistema de agua caliente sanitaria, podemos regular la temperatura mediante las teclas con el símbolo de la canilla. Con un máximo de 60 grados y un mínimo de 35. Una vez que la caldera está trabajando en calefacción, podemos regular la temperatura del sistema mediante las teclas con el símbolo del radiador. Con un máximo de 85 grados y un mínimo de 30. y un mínimo de 30 grados